El director de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Siguatanejo, Israel Campos García, informó que hasta el momento, a la dependencia que él encabeza, no ha llegado ninguna queja en relación a la supuesta quema de plástico o neumáticos en los alrededores del basurero municipal. Sin embargo, llamó a la ciudadanía a que lo formalicen y proporcionen mayor información para actuar en consecuencia. En días pasados, habitantes de los traccionamientos Morrocoy, Flamingos y Joyas de Ixtapa escribieron a este medio de comunicación para denunciar que por lo menos tres veces a la semana, durante la noche y madrugada, hay quienes queman residuos contaminantes, responsabilizando a los que extraen metales. El funcionario local dijo que si bien es cierto no ha habido quejas, existe una estrecha coordinación con la Dirección de Protección Civil, con quienes han estado atentos para atender cualquier denuncia, pero insistió que no lo han externado con ellos. Fíjate que al día de hoy no hemos recibido queja alguna aquí en la Dirección de Ecología, sin embargo, pues estamos atentos y hemos mantenido una coordinación con la Dirección de Protección de Civil y Bomberos para que si ellos toman el dato o registran algún tipo de este tipo de quemas, pues obviamente actuar en coordinación y por supuesto coadyuvar con ellos y dar seguimiento por la parte que corresponde a la Dirección de Ecología, es decir, el trámite administrativo que corresponda según sea el caso, pero sí comentarte que hasta el momento no se ha tenido ningún reporte aquí en la Dirección de Ecología y por supuesto que invitar que si es que alguien tiene mayores datos, pues que se acerque aquí a la Dirección de Ecología y poder proporcionar mayor información para poder actuar en consecuencia. Mencionó que en ocasiones ellos se han percatado de la presencia de humo por la zona y al dar recorridos por el lugar se encuentran con que se trata de pastizales, ya sea originado a orilla de la carretera o de predios cercanos en los que campesinos hacen la preparación de sus tierras. Cuestionado sobre el estatus de las empresas encargadas de residuos instaladas en las inmediaciones del basurero, Israel Campos García explicó que actualmente la mayoría cuentan con sus licencias ambientales y funcionamiento y dijo que el resto están en proceso. Agregó que de acuerdo a las evaluaciones y supervisiones que han hecho para poder expedir las licencias, son establecimientos que cumplen los lineamientos ecológicos, no obstante, en caso de que exista alguna que deje de hacerlo así, podrá recibir sanciones, pero es importante que la población haga la denuncia formal porque jurídicamente ellos deben actuar de esa manera. Isaac Castillo, Meganoticias. Gracias. 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 Gracias.